Buenas tardes amigos de Zona Mixta, hasta Franklin 44-54 llegamos en este momento histórico que está viviendo la gente de Tigre de Victoria para entrevistar a un amigo, a Nicolás Sosa, fanático del equipo de Victoria. Bueno Nico, ¿cómo nace este fanatismo por Tigre que lo estás disfrutando más que nada en este tramo que es histórico para el club de Victoria? Sí, es algo único. Uno nunca pensó que iba a conseguir la primera estrella después de lo que fue el descenso. Un poco un consuelo de esta alegría, un poco de lo que fue el descenso, pero muy contento, muy contento. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo disfrutaste? Y bueno, ya venía de fin de semana preparándome, imaginaba el partido, pero uno así nunca se imaginaba ganar una final y justamente a Boca. Futbolísticamente se le podía ganar a Boca, pero bueno, el rival era Boca, ya no pasó en la final del 2008 que se le gana a Boca y por un gol no sos campeón y se te vienen esos recuerdos. Y sí, es algo que te queda un poco, no sé si miedo o el miedo de salir campeón, más que nada. Bueno, ayer después del partido fuiste a festejar, fuiste con tu hijo, ¿qué hiciste? Fue una locura, sí, lo que dice. Hay que decir, mire, con un hincha fanático, de Boca fanático, todo el partido estuvo, estaba contento por mí. Me dice, mirá, me acompañó hace dos meses atrás justamente a la cancha donde le llevé a mi hijo, a Francisco, a conocer la cancha. Y él me hace el aguante hace dos meses y bueno, me dice, este momento es inolvidable, vamos a la plaza y te saco la foto a vos. El único hincha, creo que hacía 10 grados acá en Posada, le llevo a mi hijo con la camiseta, éramos los únicos. Postanera, plaza, y bueno, me miraban y se reían, algunos tocaban bocina en los autos, bueno, no sé, compartiendo la alegría sería más que nada. ¿Cómo nace, digamos, cómo un posadeño se hace hincha de Tigre? Y no, pasa que mi hermano vivía en zona norte, justo en Tigre, de ahí. Tigre jugaba a la vez, yo me acuerdo, la verdad, que hablábamos, 2006. Y bueno, Tigre no conocía a nadie. Y bueno, fui a la cancha, me acuerdo, Tigre en la vez metropolitana contra Almagro, y bueno, y ahí nace ese amor de barrio, más que nada. Fue 2005, me compré la camiseta, y acá todos me jodían porque no conocían a lo que era Tigre. Y bueno, compartiendo cosas de Tigre, Tigre, después viene el ascenso de Tigre, Tigre se hace conocido luego que Asciende, que termina jugando la última fecha también en su campeonato. Y bueno, y ahí sí, ya me relacionaban con Tigre acá en Posada. Y acá en Posada, digamos, hay pocos hincha de Tigre, reconozco a vos, bueno, ahora a Franci, que lo empujaste un poquitito, y también a Coco, ¿ya qué? Sí, Coco, conocí, hicimos Coco, sí, compartimos el campeonato ayer, charlamos, estuvimos juntos también. ¿Ah, sí? Sí, sí, nos miramos y nos podíamos creer, Coco me decía, tiene sesenta y algo, casi setenta años, y nunca le vio a Tigre campeón. Él me recordaba el ascenso del 79, y me decía esto, esto es story. En la previa yo le contaba a mi señora, Tigre nunca salió campeón, fíjate la ilusión que fueron a Córdoba, los 20.000 hinchas, con el único sueño de salir campeón, y era único, el partido de ayer fue uno. Bueno, tu fanatismo, tu idolatría por el club, te llevó, por ejemplo, hasta hacerte un tatuaje. Sí, tengo, tengo. ¿Cuándo lo hiciste? Le dice, a ver, después del torneo del 2012, cuando pierde la última fecha, o sea, Tigre salva el descenso, y por dos puntos no sale campeón. Me hago el tatuaje y, bueno, lo tengo así grabado, no me decía, está loco, pero bueno, tengo hace bastantes años. Bueno, y ahora seguramente lo vas a tener que retocar porque hay que agregarla en la estrella. Claro, eso es lo que decía, sí, ahora, eso puede ser lo que vas a hacer, sí, de ponerle la estrella y la fecha del título, o de tir. Tenés varias camisetas, mucho color, mucho trapo, algunas que tengan historias especiales, veo algunas, o vi algunas con varias firmas. Sí, no, esta es la más histórica, la del 2004, mirá, la firma de la hiena Barrio. Sí, era famoso la hiena en ese tiempo. ¿Hincha de Tigre? Sí, sí. Mi madrina vive en España. Me dice, ¿qué querés que te regales por tu recepción? Yo le digo que ella me quería pagar todo lo que era la cena, yo le digo, no, ya tengo todo, quiero el traje para mi recepción. Listo. Yo te mando el dinero y, bueno, queda así, vos te compraba el que te guste. Voy, retiro, bueno, me retiraron, yo era menor, mil pesos. Cómo una fortuna era esta tira, ¿verdad? ¿Qué hago? 23 de diciembre, Tigre triangular, voy a la terminal y me compro los pasajes, me voy a ver, me voy a mirar el triangular de Tigre. Le planteé a toda la familia, recepción. ¿Quedaron todos? Sí, me recibí, pero no tuve escena, no tengo fotos, no tengo recuerdos. Esta también tiene historia. Va por todo el plantel, cuando vino Misiones. Claro, cuando vino a jugar con Crucero. Y bueno, y esta, sí. Ah, claro, esta. Esta, sí, esta es la mejor, la reliquia que tengo que ver, que es la del Chino Luna, la histórica. La que usó él. Esta la usó él. Sí, sí. ¿Tenía contacto con varios jugadores del plantel también, de Tigre, históricos, algunos que ya no están, quizás también? ¿Solés de mandarte algún mensaje con la bola de él? Sí, le dijo loco, le dijo loco. ¿Sí? Al Chino ahora, justamente, antes de la final, al Patito. Y sí, sí, tomo contacto por WhatsApp, hablo mucho, le molesto. Cumpleaños a Francisco, mandaron todo el plantel de saludos, sí, así que sí. Para lo que es saludos, eso siempre le molesto a los chicos, pero siempre con la humildad de los chicos. Bueno, Nico, la verdad que agradecerte tu tiempo, habernos contado, sí, lo que sentís, lo que vivís día a día por este club. Y nada, felicidades por la obtención del título. Saludos a todos, son amistas, a los chicos que están haciendo muy buen laburo. Y bueno, muchísimas gracias por la nota. Gracias.